¿Qué es el Observatorio sobre Violencia Laboral? Es el Observatorio sobre Violencia Laboral. Este es un proyecto de ley que lo venimos trabajando desde el año 2017 en forma conjunta con las compañeras y compañeros de la UPCN porque los observatorios en violencia laboral están dentro del marco de los sindicatos o de las organizaciones no gubernamentales. ¿A qué se refiere un observatorio de violencia laboral? A registrar y a recolectar los casos y sistematizarlos para poder generar desde allí todas las políticas públicas, las capacitaciones para poder trabajar en este flagelo de la violencia. ¿Cómo funciona, si bien, o sea, decías vos recién, funcionan en sindicatos y demás? ¿Tampoco se conoce mucho ese trabajo? En este caso, ¿cómo va a ser para que se conozca y participen? Bueno, en este caso, en esta ley que sancionamos el jueves último, que la verdad que fue un día histórico para los trabajadores y trabajadoras de la administración pública porque no solamente va a recolectar, registrar y sistematizar los casos de violencia laboral, sino que también se dan dentro del marco del Ministerio de Trabajo y Empleo Público de la provincia. Esto es absolutamente innovador porque en la Argentina no existe un observatorio de violencia laboral dentro del Poder Ejecutivo. También prevé el registro, que haya un registro de casos de violencia, un registro único que también va a funcionar en el ámbito del observatorio de violencia laboral. También prevé la ley la creación de una dirección específica donde va a funcionar. Y bueno, también la integración del observatorio va a tener dos integrantes del Poder Ejecutivo, dos del Legislativo, dos del Judicial y dos representantes de asociaciones gremiales, de los sindicatos, enfrentando todos juntos este flagelo de la violencia. ¿Cómo surgió la idea, más allá de que, bueno, decías recién, funciona solamente en los sindicatos y ONG? ¿Hay alguna preocupación en particular? ¿Qué fue lo que te impulsó a...? Sin dudas, existen muchas denuncias dentro del sindicato de donde yo pertenezco, de la UPCN, sobre todo lo que es el acoso sexual. Son muchas las denuncias, si bien se vienen registrando y se viene trabajando. Así que bueno, desde allí surgió esta propuesta de realizar un observatorio en el esquema del Poder Ejecutivo para poder generar las políticas públicas. Porque solamente conociendo los datos, cómo, por qué, en qué sectores se dan más, podemos generar la respuesta a la problemática. Así que la verdad que muy, muy, muy feliz con esto. Y también el jueves 26 se sancionó la ley Micaela. Esta ley que tiene por objetivo la capacitación de todos los agentes de la administración pública, provincial también, en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en todo lo que es género. Si bien la provincia viene trabajando hace muchos años en la temática de género, en la violencia, es así que el Ministerio de Trabajo y Empleo Público viene trabajando en capacitación antes de este jueves que sancionamos la ley en la cuestión de género. Somos también pioneros en esto. Fuimos capacitando a todo el personal del Ministerio de Trabajo. Y también el Instituto Provincial de Nuestra Obra Social, el IPS, también posee un gabinete psicosocial que lo puso en funcionamiento el doctor Arce, el presidente del IPS y hoy vicegobernador electo. Así que, bueno, nada, realmente estamos preocupados y ocupados de la temática y trabajando en consecuencia. En el ámbito de lo que es violencia también, tengo otro proyecto de ley que refiere a un observatorio de violencia familiar y de género, también, pero en el ámbito delicto provincial de estadística y censo. En realidad, primero empezamos a trabajar con un observatorio en violencia en género. Cuando recibí los informes del IPEC, de la contadora Labat, nos dimos cuenta que la problemática era más amplia y que los números realmente... ¿Qué marcaban esos informes? Sí, mucha violencia con los niños, con los ancianos. Entonces, se amplió, se reformuló el proyecto y hoy es un observatorio de violencia familiar y de género. Tal es así que hicimos una jornada presentando el proyecto de ley el lunes 9 de septiembre, donde se firmaron 20 convenios, tanto con las universidades públicas y privadas, con la UNAM, con 5 universidades, el Dachar y la UCAMI, Cuenca del Plata, la Universidad Católica de Salta, como también se formaron, se firmaron protocolos de trabajo con el Ministerio de Gobierno, la Policía, el Servicio Penitenciario, pero también incluyéndose y se firmó convenio de trabajo con el Poder Judicial. Bueno, todas estas cuestiones, y particularmente, bueno, también el Observatorio de Violencia Laboral. Digo, una empresa privada, ya sea un medio de comunicación, un comercio, digamos, también hay alguna forma de que se tomen medidas preventivas. Digo, ¿cómo puede ser, por ahí, la relación de esa empresa o ese empleado que se sienta en esa situación con el Observatorio? Nosotros podemos legislar la Cámara de Diputados de la provincia solamente para el ámbito de la administración pública. A nivel nacional no existe una ley que trate la temática de violencia laboral de observatorio. Hay presentados proyectos, tengo conocimiento que hay muchos proyectos, pero en la legislación no existe. Y bueno, las relaciones privadas están a través de la relación de empleo privado, la ley de trabajo. Claro, va a abarcar, digamos, esa... Pero bueno, ¿cuánto es la población, digamos, de empleados públicos que por ahí van a...? Y bueno, a todos, a todos, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los tres poderes va a abarcar absolutamente, incluidos los docentes, incluidos todos, bueno, todos. ¿Y cómo ven, más allá de todas estas, como decías vos, se están ocupando? ¿Hay todavía como una estructura difícil de romper ahí en todas estas cuestiones de género? ¿Acoso laboral, violencia laboral? La violencia laboral se puede dar de un superior jerárquico, también se puede dar entre compañeros de trabajo. Yo creo que poniendo el tema en agenda, la problemática en agenda, y que a veces también se tiene naturalizada la violencia y uno va aprendiendo que determinadas situaciones son violentas y por ahí tanto hombres y mujeres tienen naturalizadas las situaciones y no es así. Hablar y capacitarnos, sobre todo, es fundamental para poder trabajar y para poder generar la política de gobierno. Bueno, ahí es donde la ley Micaela va a actuar, digamos. Sin duda, por ejemplo, gratamente la policía de la provincia de Misiones tiene protocolos internamente para los dependientes de allí. Y eso está muy bueno y lo vienen trabajando y son protocolos de avanzada con respecto a la violencia dentro de la fuerza. Así que, bueno, es el momento de sumar, de conocer qué está haciendo también cada uno desde su lugar. Las universidades, por ejemplo, la UNAM tiene protocolo de violencia para los estudiantes, el Gastón Dachari también. Nos estamos reuniendo con todas las rectoras para armarnos una agenda de trabajo que tiene que ver con esto, de estos protocolos para las otras universidades también. Compartir lo que se tiene y no trabajar aisladamente, porque esto trasvasa toda la sociedad. Todos tenemos que involucrarnos. Violencia laboral, violencia de género, violencia contra los niños, contra los ancianos. Es un flagelo. Sí, sin duda. Silvana, ¿y cómo, más allá, bueno, se apuntó mucho este año en el trabajo legislativo, en todos estos temas justamente? ¿Cuál es el balance que haces a pocas sesiones casi que faltan para cerrar el año en la provincia? La verdad que es muy bueno. Nosotros venimos con un trabajo fuerte en materia legislativa. Nunca dejamos de, si bien tuvimos menos sesiones, porque hay que entregar el recinto de la Cámara, se entregan para las elecciones, para el Tribunal Electoral, pero venimos a pasos firmes trabajando con diferentes leyes y diferentes temáticas que se vienen trabajando y según la importancia también. Y lo que nos requiere la sociedad, este jueves también ingresó un proyecto de ley del diputado Rovira que crea la Secretaría de Estado de Cambio Climático. Hoy el mundo nos está demandando esto. Misiones es una provincia que posee el 53% de la biodiversidad. Somos vanguardia también en lo que es toda la legislación. Así que, bueno, estamos trabajando en los temas de la sociedad de la gente y en lo urgente también. Ese es el compromiso que tenemos. Si tendrías que destacar algunas, ¿cuáles son las leyes por ahí cerrando casi, digamos, este año legislativo? Y son todas muy importantes. La ley Micaela con la capacitación, el observatorio de violencia, que son leyes que tenemos, estos centros de contención para los adolescentes en conflicto con la ley penal, que sancionamos también, esto es autoría del diputado Rovira, también del presidente de la Cámara. Son temas sensibles a la sociedad y que tenemos que ocuparnos y dar respuestas. La política, como siempre digo, es la herramienta por la cual, indispensable, por la cual solucionamos los problemas de la sociedad. Bueno, y hay también un interés de la legislatura para contactarse, digamos, más con la gente y que sepa que puede asistir, que puede ir a la Cámara de Diputados, participar de sesiones, ver que... Sin duda, la Cámara se convirtió no solamente en un ámbito donde sancionamos leyes, todos los jueves a partir de las 18 horas. La apertura, cualquier misionero o misionera puede concurrir a la Cámara para ver qué se está tratando, pero también es un ámbito de mucho conocimiento, de jornadas, de capacitación. Así que el diputado, como siempre nos dice el presidente de la Cámara, va mucho más allá de estar tratando y creando leyes. Entonces, ¿qué es nuestra función específica? Pero nosotros somos representantes del pueblo misionero y tenemos que estar al servicio y estamos al servicio de todos los misioneros y las misioneras.